hola que rico que estén aquí nuevamente conectados con nosotros para el día de hoy vamos a hacer un delicioso dip de aceitunas y de queso los ingredientes que vamos a utilizar son queso crema queso fresco aceitunas perejil cebolla de rama ajo confitado tostadas sal y pimienta aquí ya tenemos listos nuestros ingredientes entonces lo primero que vamos a hacer vamos a picar un poquito de perejil vamos a picar bien menudito recuerden que para este para esta receta vamos a utilizar el ajo confitado en una receta anterior ya habíamos enseñado pues a prepararlo entonces hoy es uno de los dos días pues como para para que lo usemos vamos a picar también acá mismo las aceitunas y que las tenemos vamos a aplicar estas aceitunas tienen un relleno de pimentón pero podemos usar las tradicionales funcionan igual bueno aquí ya picamos nuestras aceitunas ahora vamos a a picar también dos ajitos de los ajos confitados pues que ya habíamos enseñado a preparar los vamos a picar bien acá también vamos a adicionar acá listo, ahorita si todo esto lo vamos a echar en un recipiente para mezclarlo vamos a adicionar la cebolla de rama que ya también la teníamos picada y vamos a mezclar vamos a agregar un poquito de sal y pimienta y ahorita si vamos a adicionar el aceite de los ajos confitados vamos a adicionar bastantico que ya esto es lo que nos va a mezclar muy bien este ya tiene todo el aroma pues toda la sustancia de los ajos miren cómo va quedando y vamos a rallar un poquito de la cáscara de limón para agregar entonces ahorita vamos a reservar este para seguir con el otro paso del queso crema bueno ya ahorita aquí por aparte entonces ya vamos a tomar una picadorcita bueno un mezcladorcito que tengamos vamos a echar el queso crema vamos a adicionarlo acá y lo vamos a mezclar con el queso fresco con los trocitos de queso fresco y vamos a adicionarle unos ajitos confitados también unos dos ajitos también un poquito de aceite y vamos a mezclar bien vamos a ayudarle un poco con la cucharita para que se nos mezcle muy bien la idea es que nos suavice pues el queso bueno entonces aquí ya después de varios segunditos la idea es que nos quede pues bien incorporaditos los dos quesos con el ajo y ya vamos a pasar a echarlo en un recipiente ya donde vamos a poner pues como el dipcito para para acompañar nuestras tostadas podemos hacerlo con tostaditas podemos tostar pancito primero ponemos toda la crema y ya encima vamos a adicionar pues ya lo que habíamos preparado que esto incluso nos puede servir para una carne o sea no tiene que ser solo para esto podemos también prepararlo para acompañar otras comidas entonces ya mira lo ponemos encima y nos queda delicioso para atender una visita miren así de fácil preparamos este dip de aceitunas y de queso crema espero que les haya gustado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como en casa-bajopostres y los esperamos la próxima semana con otra receta acá en Déjate Tentar ¡Gracias!